Viajamos al pasado y al futuro. Y al futuro, al mismo tiempo. Siempre estamos allí. Y es un placer conversar con nuestra Artista Nueva de la Semana. Quizás algunos de ustedes la conozcan y quizás no. Y para eso esta sección está con nosotros Astrid en aleatorio por La Mega. ¡Qué día! ¿Cómo estás Astrid? Bienvenida. Hoy estás aquí porque eres... Gracias por la invitación. Yo súper bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, aquí. Mira, tú eres la Artista Nueva de la Semana. Todas las semanas elegimos un artista para que la gente conozca, para que la gente vaya a buscar sus canciones. Y desde hace un par de años atrás, yo vengo escuchando tu música desde piano a piano y he vivido como la evolución que te trae hasta hoy con Egoísta. Pero me encantaría que fueras tú la que le hablaras a la gente y le contaras quién eres, porque eres la nueva Artista de la Semana. Bueno, yo soy Astrid, soy de lechería. Y bueno, ya tengo aproximadamente dos añitos soltando música. Y este año pues tuve la fortuna de firmar con Universal Music México. Y ya pues solté mi primer sencillo el mes pasado, que se llama Egoísta. Y pues ya lo que viene es mucha música, mucha variedad de géneros, muchos mixes de sonidos. Así que pues, tienen que estar súper pendientes para que estén pues al tanto de todo este proyecto nuevo representando a Venezuela internacionalmente. Mira, Data nos contó un poco de ti porque es tu fan. Somos, somos fans aquí 100%. Y nos hablaba un poquito de que no viviste, o sea, viviste en Estados Unidos un tiempo y luego viniste a Venezuela. Y en tu estadía en Venezuela fue que empezaste a hacer música y decidiste quedarte haciendo música. ¿Cómo fue todo ese proceso? Sí, exactamente. Yo termino el colegio y fue tipo, ok, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces dije como que bueno, voy a estudiar música porque esta es mi pasión y lo que quiero hacer. Entonces ya como que me instruí un poco más sobre teoría musical y todo ese tipo de cosas porque siempre había cantado desde pequeña, pero nunca había tenido como una formación ya más profesional de la parte de la música. Entonces termino allá y regreso a Venezuela a empezar mi proyecto justo en Lechería y ya empecé como que a descubrir quién era yo de artista porque no es lo mismo que tú cantes covers desde pequeño hasta que ya empiezas a hacer tus propias canciones, empiezas a descubrir qué es lo que te gusta y pues ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje y de vivir muchas experiencias para que pues al día de hoy puedo disfrutar de esos frutos y sé que todavía me queda un largo camino por recorrer, pero pues ha aprendido muchísimo de todas las experiencias que he estado viviendo. En esa exploración de sonidos y esa encontrar tu sonido, el que más te gusta, sientes que el R&B, para ti el R&B está como uno de esos núcleos principalmente porque la primera canción que escuché de ti fue 10 junto a Estalón y allí descubrí como, hey, ya va, hay una chica que está haciendo R&B súper cool desde Lechería y empecé a seguirte la pista. Ahora con Egoísta tienes otra faceta musical también dentro de este sonido medio liquid, medio drum and bass, que también muestra lo que te gusta hacer. ¿Sientes que el R&B fue esa chispa que dio inicio a lo que es hoy Astrid? Bueno, realmente siento que soy una artista que no se encasilla en ningún género. Siento que me desenvuelvo en distintos sonidos, no... O sea, nunca entro yo al estudio diciendo, mira, quiero hacer un R&B o quiero hacer un reggaetón, quiero hacer, no sé, una bachata. Nunca entro como que al estudio con un pensamiento de un género en específico, sino más que todo de vivir una experiencia. Siempre los productores empiezan a poner cualquier sonido y cuando yo escucho algo que me gusta digo, eso. Ok. Entonces empiezo a escribir la letra y ya a partir de allí pues vamos viendo cómo se desenvuelve la canción. Pero realmente siento que pues con la experiencia que tengo y las canciones que he estado haciendo últimamente se van más que todo para los géneros electrónicos, he hecho cositas urbanas, pero como dije anteriormente, en toda esta travesía voy a estar pues experimentando con distintos géneros para que todas las personas puedan conectar con alguna canción. Hablaste de covers hace rato y me dio curiosidad. ¿Hay algún cover que hayas hecho que te llevó a tu música? Como decir, hice esto y sentí que sonó muy a lo que yo quiero hacer o conecté con mi voz, la personalidad de mi voz, con la personalidad de la voz de este artista y dije, esto es más o menos lo que quiero hacer y por ahí te fuiste. Bueno, realmente desde que tengo uso de razón siempre estoy cantando covers porque tengo una hermana mayor que siempre se la pasaba cantando carioca en su cuarto y era tipo, yo me ponía ahí en la puerta a escuchar y después ella salía, esa canción es mía y yo, no, ahora es mía. Pero me encanta muchísimo como suena mi voz cantando las canciones de Billie Eilish. Siento que es una artista demasiado versátil, me gustan mucho sus canciones y realmente me ha inspirado muchísimo. Al igual que Rosalía, siempre la menciono porque es mi artista top y hoy en día mis artistas como que escucho muchísimo y que me inspiran a hacer la música que estoy haciendo son Juteline, que es una artista española, y Otwood Bird, que es otro artista español que me encantan muchísimo. ¿Qué nos puedes contar de egoísta antes de escucharla? Bueno, esta canción habla de ese sentimiento de dolor e impotencia cuando terminas una relación y luego esta otra persona te empieza a culpar de las razones por las cuales la ruptura se dio y tú te quedas tipo, ya va, eso no fue así. Pero al mismo tiempo extrañas esos momentos que viviste con la persona, por eso se llama egoísta. Es un poquito tóxico el asunto. Pero bueno, es la vida real también. ¿Son canciones personales o de otras historias que te llegan a tus oídos y las escribes? Bueno, realmente muchas de las cosas que escribo son personales y otras son cosas que me cuentan mis amigos o personas que escucho o leo a veces cualquier tipo de anécdotas y digo, wow, esto merece una canción. Es mejor hacer canciones que abrir hilos en Twitter. Mucho mejor. 100% sí. Egoísta de Astrid, descrita por Astrid Mariela Rodríguez Rondón, en género liquid drum and bass, suena en el Artista Nuevo de la Semana en Aleatorio por la Mega. Egoísta de Astrid, Artista Nuevo de la Semana en Aleatorio por la Mega. Temazo, temazo, fan y con ganas de escuchar mucho más. Sí, sí, sí. Tenemos ahí cuatro canciones en Spotify de ella y un contrato ya que nos acaba de decir al principio como que viene más música. Claro que sí. Gracias Astrid por acompañarnos en este momento, esta mañana, conocer tu música, compartirla con la audiencia. Arroba Astrid Mariela con doble L. Así es. Y en Instagram, perdón, en plataformas de streaming, Astrid. Astrid. Están saliendo temas, ahí vamos a estar. Espero que podamos conversar más adelante. Gracias Astrid. De esta manera llegamos al final de la tercera hora de en Aleatorio. En la hora nacional vamos a estar compartiendo con ustedes más música y también un review sin spoilers del Joker 2 en Aleatorio por la Mega. Y todavía nos queda una. Ve al baño o búscate un snack. Pero no te tardes mucho que en breve volvemos para la última hora de En Aleatorio.